Hola y bienvenido al almacén de Out of the Garden Project. Nos alegra muchísimo que esté acá con nosotros. Queremos compartir con usted algunos consejos para asegurarnos que tenga la mejor experiencia posible como voluntario. Ante todo, se debe estar preguntando qué debe traer al almacén. Solo pedimos que traiga zapatos cerrados. Aparte de eso, no necesita nada más que una actitud positiva. ¿En dónde está ubicado el almacén? Estamos ubicados en The Church on 68, en la parte trasera de la iglesia. Notará las grandes camionetas con el logotipo de Out of the Garden Project. Podrá estacionarse en el estacionamiento trasero y entrar al almacén por la rampa de la entrada de voluntario. Después de entrar al almacén, por favor asegúrese de registrarse en una de las tres computadoras disponibles. El sistema imprimirá una etiqueta con su nombre. Muy importante, ¿dónde están los baños? Para llegar al baño desde la entrada de voluntarios, gira a la izquierda hacia la otra sección del almacén y camine por el pasillo hasta que vea una esquina con escobas y otros suministros. Una vez ahí, gira a la derecha y entra al gimnasio. Camine en línea recta hasta que vea puertas dobles a su izquierda y por ahí verá los baños. Una vez un grupo suficientemente grande se haya registrado, se le dirigirá a la estación donde trabajará junto a ellos. Mientras trabaje, por favor no se suba a los estantes o corra dentro de nuestro almacén. Aunque nuestro almacén puede parecer un parque infantil, es importante recordar que no lo es. Todos los niños menores de 16 años deben estar acompañados por un adulto. Nuestro almacén está lleno de cajas. Por favor, pida ayuda si algo es demasiado pesado. Es muy fácil dejarse llevar por el ajetreo de nuestras operaciones en el almacén. Sin embargo, ir lento pero seguro gana la carrera en este caso. Valoramos bolsas de comida precisas y bien organizadas sin alimentos aplastados. Tenemos un refrigerador grande además de tres congeladores para mantener nuestras frutas y verduras, carne y pan frescos y en buen estado. Por favor, no entre en estos espacios. Solamente permitimos a empleados de Out of the Garden Project en el refrigerador y los congeladores. Aproveche nuestro refrigerador de bebidas y un frasco de dulces mientras que está trabajando. Siéntase libre de tomar una bebida o un caramelo mientras trabaja, pero no deje botellas o latas abiertas alrededor del almacén. Una vez haya terminado de ayudarnos a empacar, organizar y mantener a nuestro almacén funcionando sin contratiempos, es hora de limpiar. Necesitamos asegurarnos de que nuestras áreas estén limpias porque estamos trabajando con alimentos. Por favor, no ponga ningún alimento en el suelo y siempre deguchar una paleta. Además, barra su área y limpie las mesas. Le agradecemos que mantenga limpio el espacio del almacén.